Esta instancia la aprovechamos para poder conversar un poco sobre el espacio y sobre la continuidad del mismo. Nosotros en el año 2005 trabajamos una ordenanza que implementa las instalaciones de ferias de economía en Solidaria en Bahía. Entonces la idea es poder trabajar algunas cuestiones de esa ordenanza, estableciendo que un lugar sea el sector del lago y a su vez que se genere toda una infraestructura acorde que pueda acompañar todos estos procesos de comercialización que se van acompañando en el espacio de la feria. ¿Saben qué va a pasar el próximo fin de semana? El próximo fin de semana estuvimos conversando con gente de la municipalidad todos estos días y nos habilitan a feriar. En el sector de la feria donde está montada no hay árboles, había solo un árbol que se cayó y las demás ramas no presentan mayores inconvenientes, sí en algunos otros sectores. O sea que en ese sector sí pueden feriar. Sí, el domingo vamos a estar entre las 14.30 y las 18.30. Lo que no podemos hacer es eventos. A los eventos masivos nos dijeron que no. ¿Ustedes ya tenían organizado algunos? Teníamos uno pensado, ese evento se pospone, todavía no sabemos para cuándo, pero queremos que se pueda empezar a trabajar y hacer todas las mejoras para que en el mes de junio podamos retomar la vida cotidiana que nosotros vamos desarrollando en el parque. Ahora, Marina, estas restricciones, si bien se puede circular por dentro del parque, sí hay restricciones, como vos decías, algunas actividades, hace que vaya menos gente al parque. ¿Ustedes los perjudican laboralmente? Calculemos que al hacerse esto público creemos que va a mermar la gente. Creemos que en esta instancia poder empezar a trabajar y que se logren mesas de diálogo y de consenso donde hay tanta cosa que se dice y donde hay tanto malestar, donde aguanta por todos lados. Es bueno poder tranquilizarnos un poco. Nosotros no fuimos hoy con un reclamo, sí fuimos con una propuesta de diálogo. Poder sentarnos con alguna autoridad de aplicación o con alguien para pensar de aquí en adelante las mejoras que corresponden en el parque, pero también estaría bueno que se pueda pensar en algunos otros parques, en el parque de la ciudad, en el parque de independencia.